Seguimos en fútbol, en Sinove, fútbol en la recocha al Barbi Ortiz, este viércoles 27 de marzo. Uy, tiro peligroso, contragolpe, el Dr. Reyes le corta en la ola. Se viene contragolpe el equipo de Unión Arme Verde. 0-0 va a estar recocha al Barbi Ortiz, hoy viércoles 27 de marzo, muy parea a la recocha. ¿Cuál es la mejor recocha de veteranos de Sinove? Pues la recocha al Barbi Ortiz. Y cuando tenemos tiempo, grabamos algunos minutos de la recocha al Barbi Ortiz. Hoy no es la sesión, hoy es miércoles santo. A la bomonera, sale el arquero, captura la ola, aleja el peligro. Pájaro con la ola, pierdenlo. Recupera el campo verde, con Hernando, la rechaza de cabeza, Santa María, Guevara. Hernando encima, pítala, pítala, pítala. Mares con la ola, marco. Recupera el equipo Zapote para iniciar el contragolpe.